Este día fue inaugurada la Convención de Arquitectura Tabasco 2023. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco es un semillero de profesionales de la arquitectura, quienes con sus proyectos replantean soluciones urbanas y territoriales que influyen en la conformación de un hábitat sostenible y más amigable con el trópico, recalcó el rector Guillermo Narvaez Osor en la inauguración de la Convención de Arquitectura Tabasco 2023. Enfatizó que la División Académica de Ingeniería y Arquitectura de la UJAD ha formado generaciones egresados exitosas, además de contar con profesores que imparten conocimientos de calidad. Y a la universidad siempre les va a dar mucho gusto poder abrir sus instalaciones para este tipo de eventos académicos. Estoy convencido de que en la medida en que podamos ir construyendo entre todos una arquitectura más acorde con el trópico, más amigable con el entorno, más adecuada a las circunstancias del Estado de Tabasco, pues entonces nos debe de ir todavía mejor. Al realizar la presentación de la convención, el presidente del Consejo Directivo del Colegio de Arquitectos Tabasqueños, Willy Valdo Álvarez del Valle, agradeció a la UJAD por ser la sede de la Bienal de Arquitectura Tabasqueña, el Foro Internacional de Arquitectura y la presentación del libro Memoria Cat. Para que el quehacer del arquitecto vaya de la mano con los principios éticos, se exige a nuestra sociedad un comportamiento de vanguardia entre la tecnología y la técnica. Habrá de ser lo que nos guíe durante la poiesis de la filosofía al concepto arquitectónico. Esta se realizó en el auditorio licenciado Eduardo Alday Hernández de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Estuvieron presentes el secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, Gildardo Lanesto Salión, y el director del Instituto de Vivienda del Estado de Tabasco, Carlos Mario Villanueva Celorio. Luego de esto, se presentó la conferencia a concreto contra naturaleza, a cargo de la historia de Ricardo de la Peña Marshall. Con imágenes de Luis López, Armando Cortés, UJAD Noticias.